En el marco de la celebración del 30 aniversario de la planta Bosch en Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez anunció, junto con directivos de la empresa alemana, la inversión de 240 millones de euros en un proyecto de expansión en el estado, lo que representa la generación de 400 nuevos empleos para iniciar la producción de nueva tecnología de frenos, destinada a marcas reconocidas a nivel mundial como Tesla, BMW, Nissan, entre otros. La gobernadora dio a conocer que gracias a la confianza que los inversionistas tienen, determinaron incrementar la inversión de 70 millones a 240. Ello, crece el excelente desempeño de la mano de obra a nivel local, por lo que se reconoció el esfuerzo de las y los trabajadores aquí calidenses. Tere Jiménez reconoció la visión de la empresa por generar soluciones a nivel global, un ejemplo de perseverancia e innovación, que responde a los retos que traen consigo los nuevos tiempos. Reiteró su compromiso de trabajar para que Aguascalientes cuente con las condiciones necesarias para mantener la confianza de los inversionistas y lograr atraer más capital extranjero, que a su vez permita ofrecer mayores oportunidades de desarrollo y bienestar a quienes viven en esta tierra. Por su parte, René Schell, el presidente de Bosch, México, destacó que esa compañía germana tiene 14 plantas a lo largo del territorio nacional y da empleo a más de 17.000 mexicanos. Dijo que tan solo en el 2021, Bosch, México, alcanza un volumen de ventas de 2.9 mil millones de dólares. Con imágenes de Oscar Ruebano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.